Tras la caída del 0,57% de este viernes el IBEX cierra una semana de transición en la que ha perdido un 0,45% y se ha situado por debajo de los 9.200 puntos. Los inversores están ya pendientes de la reunión de la FED que se celebra la próxima semana y en la que no se esperan cambios en los tipos de interés. Aún así habrá que estar pendientes de lo que diga Jerome Powell sobre esos recortes que se esperan para septiembre o octubre. En el ámbito empresarial al cierre de ayer conocíamos que Másmóvil iba a entrar a formar parte del IBEX en sustitución de técnicas reunidas. Los inversores de técnicas reunidas han apostado por las ventas durante gran parte de la sesión y sus títulos han caído más de un 1% aunque finalmente han cerrado totalmente en planos. Por su parte las acciones de la compañía de telecomunicaciones han perdido un 1,9%. También en el ámbito empresarial Unicaja ha anunciado la venta del 20% de la concesionaria Ausol y sus títulos han sumado más de un 2%. En otros mercados en el de deuda el interés del bono español ha marcado un nuevo mínimo histórico al situarse por debajo del medio punto porcentual. Y por último en el mercado de materias primas el barril de crudo Bren cotiza por encima del 1% ya que siguen las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el incendio del petrolero que se produjo ayer en el mar de Oman. Pueden seguir informados en bolsamania.com